¡Hola amigos! ¡Nosotros somos los Jackson Risitas! Y hoy estamos hasta Veneda, Yucatán y venimos a conocer algo impresionante. Algo que les va a gustar muchísimo porque estamos en uno de los cenotes más nuevos que acaban de conocer. Es el cenote de Salam. Y hoy les vamos a mostrar un poquito de la aventura que vamos a vivir. Así que muchachos, vénganse con nosotros. Somos los Jackson y vamos a darle. Hoy nos venimos a conocerlos y queremos que nos enseñen todo lo que viven aquí en su cenote. ¿Ya entraron al cenote todos? ¿Sí? ¿Nos quieren enseñar? ¿Sí nos quieren enseñar? ¡Sí! ¡Pues vamos todos, vamos! ¿Dónde está el cenote? ¡Vamos! ¡Vamos al cenote! No me asusta la jornada, porque me espera mi amada, sentadita en el portal. Soy del sur. Soy del sur. Soy del sur. Soy del sur. Y hoy nos acompañan dos grandes personalidades, nuestras dos queridas guías, que ellas nos van a explicar todo acerca de nuestro cenote, dónde estamos ubicados y por qué estamos aquí con todos ellos. Además, es la presidenta municipal, nuestra amiga Angélica, que va a ser nuestra guía y de verdad que nos va a decir todo lo interesante que hay que hacer aquí. Porque estamos en el municipio de... ¡Chuchú! 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 Y aquí se llama... Es el cenote Tzalam. El cenote Tzalam. Está a 10 minutos aproximadamente del municipio de Tishmehuac, en la comisaría de Tchuchú. Tchuchú, Tishmehuac, apréndanse por favor, porque dicen que está padrísimo. Yo creo que hay que conocerlo. Estamos haciendo esto para que todo México venga a visitar el cenote, porque es algo increíble. Es algo maravilloso que tenemos que conocer todos los mexicanos. Así que muchachos, por favor, las seguimos ustedes que son las expertas para que nos den a conocer este gran cenote. Vénganse, vamos todavía más allá. En el cenote implementaron escaleras para poder bajar hasta la profundidad. Aproximadamente son 20 metros de profundidad lo que se tiene estipulado. Y 55 escalones que vamos a bajar todos juntos para que lo puedan conocer. Así que muchachos, vamos para allá abajo. Soy del sur, vuelo a madera, a copal, maizal y siembra. No me asusta la jornada, porque me espera mi amada, sentadita en el portal. Soy del sur, soy del sur. Cuenta que hay muchísimas leyendas de los cenotes. Una leyenda que a mí me causó mucha intriga es que dicen que los mayas desaparecieron de un día para otro. Hay dos opciones. O se metieron a un cenote y se ahogaron con todos los tesoros, las riquezas de los mayas. O también hay algo que está increíble, porque piensan que los extraterrestres vinieron por ellos y se los llevaron. ¿Usted qué opina? ¿Qué podremos descubrir en este cenote? Es increíble. Vamos a escuchar las historias que todos ellos también tienen para nosotros acerca de esta naturaleza tan hermosa. Según la historia, aquí en el cenote Salán cuenta con un dueño, que es un toro. Pero no todos tienen la fortuna de verlo. Son algunas personas las que pueden tener la fortuna de ver a este toro. Así es que si vienes al cenote Salán y tienes la oportunidad de verlo, vas a ser un afortunado. Estás en el lugar y en el momento indicado. Bienvenido al programa de los Jack Sonrisitas. Yo que vean, ahí está Jackson adentro del cenote. Hace rato dijeron, ah, se salió una horca, pero no, es mi papá el Jackson. Aperturemos el cenote. Tuvimos que hacer como un permiso, te dimos un permiso, como a los mayas. Te dimos permiso para que podamos, para que el cenote pueda empezar a funcionar. Se hizo como un ritual. ¿En qué consiste el ritual? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo pedir permiso a una noche para que nos cuide, para que no pase algún accidente? Se hace una ofrenda y se le ofrece a Dios, a los dueños del cenote, para que toda la gente que venga aquí a visitar el cenote Salán, sea cuidada, sea protegida y no pase ningún accidente. Bueno, es lo que nos han contado los abuelitos. Por esa razón, antes de que empiece a funcionar el cenote, hicimos este ritual. Estás en el lugar y en el momento indicado. Bienvenido al programa de los Jacks sonrisitas. Ellos son Jacko y Jacks sonrisitas. Bienvenidos al programa Todos Somos Niños. De verdad que está increíble todo lo que pueden visitar y todo lo que pueden ver en Mérida. Y lo mejor de todo es que todos sus habitantes nos quieren invitar a que sigamos visitando nuestras culturas, nuestras tradiciones y sobre todo, nuestro México mágico. ¡Chica! ¡Chica!